Libro Ojos de Fuego Libro escrito por Stephen King ¿De qué va el libro a continuación? Comienza con Charlie y Andy huyendo de agentes de The Shop en Nueva York. Descubrimos a lo largo de una combinación de flashback y narración actual que esta es la última de una serie de intentos desde The Shop de capturar a Andy y Charlie después de un ataque inicial desastroso en la vida tranquila de la familia de McGee en los suburbios de Ohio. Después de años de que The Shop los vigilara una operación fallida para llevarse a Charlie deja a su madre muerta Andy Recibiendo un flash psíquico mientras almorzaba con compañeros de trabajo llega a su casa para descubrir a su esposa asesinada y a su hija secuestrada Él utiliza la habilidad del empuje para seguir pistas de Charlie y agentes de The Shop alcanzándolos en una parada para descansar en la interestatal Utiliza el empuje para incapacitar a los agentes dejando a uno ciego y a otro en coma Charlie y Andy huyen y comienzan una vida de clandestinidad utilizando varias identidades se mudan varias veces para no ser descubiertos por los agentes Utilizando una combinación del empuje, el poder de Charlie y haciendo autostop La pareja se escapan a través de Albany, Nueva York y son recogidos por un granjero llamado Ir Mander cerca de Astin, Nueva York Sin embargo, son seguidos por agentes que intentan asesinar a Andy y llevarse a Charlie de la granja de los Mander En la instrucción de Andy, Charlie da rienda suelta a su poder incinerando toda la granja y defendiéndose de los agentes asesinando a algunos de ellos Con nadie a quien recurrir, la pareja huye a Bermond y toman refugio en una cabina que una vez perteneció al abuelo de Andy Con la operación de la granja de los Mander desastrosamente fallida el director, el capitán James Hollister llama a un asesino a sueldo llamado John Reinbeer para capturar a los fugitivos Reinbeer, un veterano de Vietnam y Cherokee está intrigado por el poder de Charlie y eventualmente se obsesiona con ella determinado a ser su amigo y después matarla esta vez la operación tiene éxito y Andy y Charlie son llevados a The Chubb La pareja es separada y encarcelada en la sede con su espíritu quebrantado Andy se convierte en un adicto a las drogas aparentemente pierde su poder y es considerado inútil para The Chubb Charlie sin embargo desafiante se niega a cooperar y no demuestra su poder para ellos seis meses pasan hasta que ocurre un apagón y es en un punto de inflexión para los dos Andy cansado del miedo y con lástima de sí mismo de alguna manera recupera el empuje subconscientemente empujándose a sí mismo para terminar con su adicción y Rainville haciéndose pasar como un conserje se hace amigo de Charlie y gana su confianza fingiendo no tener poderes y ser adicto Andy se las arregla para obtener información crucial al empujar a su psiquiatra bajo la guía de Rainville Charlie comienza a demostrar su poder que ha crecido a niveles terribles después del suicidio de su psiquiatra Andy puede conocer y empujar a Cap utilizándole para planear su escape con Charlie de las instalaciones así como también logrando comunicarse con Charlie Rainville descubre el plan de Andy y decide utilizarlo a su favor el plan de Andy tiene éxito y él y Charlie se reúnen por primera vez en seis meses Rainville interrumpe el encuentro en un granero planeando asesinarlos por una distracción crucial de Cap que se está volviendo loco por un efecto secundario de ser empujado Andy empuja a Rainville del nivel superior del establo rompiéndole la pierna Rainville luego dispara a Andy en la cabeza Rainville luego dispara otra vez a Charlie pero utiliza su poder para derretir la bala en el aire Rainville y después incendia a Rainville y a Cap un Andy gravemente herido le da instrucciones a Charlie para tomar venganza con su poder e informar al público para asegurarse que el gobierno no pueda hacer algo como esto nunca más y muere una Charlie desconsolada y furiosa prende fuego al granero sale al exterior y comienza a ir tras ella utiliza su poder para asesinar a los empleados y hacer volar vehículos las personas tratan de huir y algunos lo hacen los hombres militares son llamados pero Charlie hace volar sus vehículos y cuando le disparan a Charlie ella derrite las balas Charlie hace explotar el edificio deja las instalaciones de Longmont con la mayoría de los trabajadores asesinados el evento es cubierto por el gobierno y lanzan a los periódicos que fue un ataque terrorista de Chap rápidamente se reforma bajo un nuevo liderazgo y comienza a perseguir a Charlie que ha regresado a la granja de los Mander después de algunas deliberaciones se le ocurre un plan deja a los Mander y viaja a Nueva York se decide por la revista Rolling Stone como una fuente imparcial y honesta sin vínculos con el gobierno y el libro termina mientras ella llega a decirles su historia gracias y hasta la próxima